¿Qué pasa, Pallowers? ¿Cómo va esa melena? Os tengo un poquito abandonados. Soy consciente, pero es que la verdad es que no paro. Además, mira, voy a estar desareñado de nuevo. Pero preparaos, porque en breve os voy a traer unos vídeos potentes. Con esto de estar un poco out, se me han acumulado vídeos que tenía pendientes, como por ejemplo este, el de los 9 meses con el minoxidil oral. Antes de empezar con el tema, muchos me preguntáis si es posible combinar el minoxidil con el finasteride. ¿Queréis que esta pregunta la responda un doctor? Pues reventad este vídeo a likes, suscribíos, y dejadme por los comentarios qué otras preguntas le diríais vosotros a un doctor. Esto es de cajón, pero yo lo recuerdo por si acaso. No os estoy incitando ni recomendando usar minoxidil oral. Es más, si queréis iniciar un tratamiento médico, tenéis que acudir, pues como la palabra lo indica, a un profesional médico para que determine si lo necesitáis o no. Por si sois nuevos, quiero recordaros que yo con el minoxidil llevo bastante tiempo. Empecé por el líquido, pasé por el espuma y ahora estoy con la versión oral. Me pasé a la versión oral por comodidad, efectividad y sobre todo por no tener que estar ensuciéndome el cabello echándome ese producto. Yo personalmente con el minoxidil oral estoy muy contento, aunque no todo son ventajas. En otros vídeos os comenté que adquirir la marca comercial en España se está volviendo algo complejo según la farmacia o la comunidad autónoma. También os comenté la aparición del efecto secundario más típico, la hipertricosis. O sea, me fue creciendo cabello, pues por aquí por los brazos y un poquito por las tejas. Pero vamos, que para mí no es ningún problema. Durante este noveno mes he estado pendiente a un supuesto efecto secundario que os comenté en el vídeo anterior, que es la inflamación de los pies. La inflamación es un posible efecto secundario, aunque también es cierto que llevaba días saliendo a correr a una intensidad un poquito más alta y creo que se mezcló todo. Puedo decir con certeza que la inflamación de pies era por salir a correr a una intensidad bastante más alta, porque reduje la intensidad, seguí tomando el minoxidil y he desaparecido. Esto no quita que deje de estar atento a mi cuerpo y a cómo reacciona con este tratamiento o con cualquier otro. Muchos me habéis reportado por los comentarios o por Instagram la aparición de efectos secundarios que yo por suerte no he tenido, pero de ahí la importancia de estar bajo la supervisión de un profesional médico. Cada vez queda menos para llevar un año utilizando este tratamiento. Yo de momento creo que me está yendo bastante bien. Los efectos secundarios que tengo no son nada, veo que el pelo va bien y bueno, hay que estar atentos. Os veo en el próximo vídeo chicos, muchas gracias y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.